Te juro que yo sin ti Estoy acá abajo Como estoy enamorado Que aleja de mi Como estoy enamorado Que aleja de mi A pesar de que eres bueno Me dejas por pobre Como soy un hombre noble No sufro las penas Como soy un hombre noble No sufro las penas En el callaguante Está mi vacío En el callaguante Está mi vacío Negra porque me olvidas Si yo no te olvido Negra porque me olvidas Si yo no te olvido 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 Para poder ,- Mode presentar No te olvido No dejes que yo me muera, diciendo tu nombre Porque la playa es guatera, daña a los hombres Porque la playa es guatera, daña a los hombres Como su rollo me quejo, tu amor me contiene Cuando cruza la frontera, hay que marcar lejos Cuando cruza la frontera, hay que marcar lejos Que pena tan grande, perdí la razón Que pena tan grande, perdí la razón Porque ayer en el caso, guatera en el corazón Porque ayer en el caso, guatera en el corazón Que pena tan grande, perdí la razón Por favor, sincera, perdí la razón No, 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 no Gracias por ver el video.